Yo vi correr dos caballos El lucero era famoso en la gavia y el sauzal Era caballo de estampa, ay que bonito animal Apostaron sus fortunas todos los de Tepozan Pues lo iba a correr Juanita, la hija del caporal Los contrarios de lucero tenían formado su plan Era matar al caballo para ellos poder ganar Y a mitad de su carrera la vida le iba a costar Con cinco balas de Mauser lo iban a sacrificar Cuando entraron al carril el lucero vio pa' atrás El caballo presentía que algo malo iba a pasar Pues ya sentía en su pecho las balas del criminal Y así partió decidido hasta la meta llegar Cuando iba media carrera el lucero relinchó Se oyeron cinco descargas que el animal recibió Lo había marcado el destino pero eso no le importó Con cuerpo y medio adelante en la meta rebasó Pa' que ganara Juanita la dama que lo corrió No, 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 no Gracias por ver el video